Vamos a ver la inflamación granulomatosa caseosa versus la inflamación granulomatosa no caseosa. Entonces ya vimos en videos anteriores que la inflamación la pueden dividir en aguda y crónica. La crónica se puede dividir en granulomatosa y no granulomatosa. Y la granulomatosa se puede dividir en caseosa y no caseosa. Entonces vamos a ver ejemplos de inflamación crónica granulomatosa caseosa y no caseosa. O sea, en el video anterior ya vimos las etiologías, por separado etiologías infecciosas y las etiologías no infecciosas que hacen inflamación crónica granulomatosa. Entonces van a ser por las mismas causas, solo que algunas tienen inflamación granulomatosa crónica caseosa y otras no caseosa. Pero van a ser por las mismas etiologías que ya vimos en los videos anteriores. Entonces, si tenemos inflamación granulomatosa crónica caseosa, esto generalmente es por infecciones. Infecciones, como es por ejemplo infección con micobacteria o infección con hongos. Y si es la no caseosa, estas generalmente son enfermedades autoinmunes o exposición a cuerpo extraño. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes no las vamos a poner todas, pero ya vimos algunas en los videos anteriores. Como es por ejemplo sarcoidosis. Sarcoidosis. O por ejemplo enfermedad de crónica. Explosión a cuerpo extraño. Esto es por ejemplo virilesis. Virilesis. Ah, y también podemos tener la enfermedad por armonio de gato. Esta es una patología o una infección que sea por una bacteria que es Bartonella gencelae. Pero esta principalmente cae aquí. O sea, esta es no caseosa, aunque es una infección. Entonces, vamos a poner aquí infección. Infección con Bartonella. Bartonella gencelae. Bartonella gencelae produce la enfermedad por armonio de gato. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una inflamación crónica de la granulomatosa caseosa de la no caseosa? Aparte de tener granuloma clásico, como ya vimos en los videos anteriores. La caseosa tiene necrosis central. Entonces, vamos a ponerle tiene necrosis central. En cambio, la granulomatosa no caseosa, esta no tiene necrosis central. Necrosis central. Entonces, si hacemos un esquema de cómo tenemos el granuloma. Teníamos, estaban los gistecitos epiteliales o las células epitelioides. Que dijimos, son macrófagos que tienen mucho citoplasma rosa. Luego tenemos un anillo de linfocitos. Vamos a poner, estos son linfocitos. Un anillo de linfocitos. Y tenemos células gigantes de... Células gigantes de lanjas. Que dijimos, son células multinucladas. Así, así. Vamos a poner las multinucladas. Estos son sus núcleos. Estas son las gigantes de lanjas, que dijimos, son macrófagos activados. Y vamos a poner un patógeno. Entonces, digamos, este es el patógeno. Este es un granuloma. Este va a ver un granuloma no caseoso. Ahora, un granuloma caseoso se va a ver igual que este. Nada más vamos a tener necrosis. Entonces, la necrosis, vamos a ponerla en azul. Aquí, si vemos, va a estar necrosado, va a tener necrosis central. Y así es como haremos una diferenciación histológica. Vamos a ver granuloma, pero si vemos necrosis central, esto es una inflamación granulomatosa crónica caseosa. En cambio, si no vemos la necrosis central, es un granuloma no caseoso. ¿Qué etiologías producen granulomas caseosos? Generalmente, infección con micobacteria y con ovos. ¿Qué etiologías producen un granuloma no caseoso? Generalmente, enfermedades autoinmunes, como sarcoidosis o enfermedad de crón. Exposición a un cuerpo extraño, como borílesis. O infección con otra bacteria, que es Bartonella gencelae, que produce la fiebre o la enfermedad por rasguño de gato. Nos vemos en el siguiente video.